¿Qué es la lactancia materna? Este espacio amigo que hemos instalado aquí en la dirección de materna y infancia y al que pueden acudir las mamás de ambos ministerios de salud y desarrollo social, justamente es un aporte al sostenimiento de la lactancia. Y en realidad trabajamos para que estos mismos espacios puedan estar en otras áreas públicas o del sector privado y sabemos que se están instalando. Esto previene tanto, en especial las enfermedades llamamos prevalentes, las infecciones respiratorias, las diarreas, con lo cual el sostenimiento de la lactancia para nosotros es, vuelvo a decir, clave para lograr mejorar nuestros indicadores de salud infantil. La percepción que tienen muchas veces las mujeres de que se quedan sin leche tiene que ver con malas prácticas de la lactancia. Si una mamá, por desconocimiento o por un mal consejo de alguien que la rodea, por ejemplo, incorpora un biberón de otro tipo de leche, eso lo que va a generar es que su cuerpo perciba que necesita producir menos leche y se genera un círculo vicioso en el cual tarde o temprano la producción de leche que ella va a tener va a ser menor a la que su bebé necesita. Pero originariamente no es que ella no podía producir suficiente leche, sino más bien que se generó una mala práctica de la lactancia que condujo a una producción menor de la que tiene. Es cierto que al principio de la lactancia, sobre todo cuando el bebé recién nace, hay ciertos dolores o molestias que son propias de los inicios de la lactancia, pero no es cierto que esos dolores se perpetúen a lo largo de toda la lactancia. De hecho, con buenas técnicas de posición del bebé en el pecho y con buenos cuidados de los pezones, esos dolores o molestias que pueden surgir al principio desaparecen rápidamente. La leche humana es irreemplazable. La leche humana tiene muchas sustancias que protegen al bebé. Lo protegen de enfermedades diarreicas, lo protegen de enfermedades respiratorias, justamente porque esos componentes están diseñados específicamente para el bebé humano. Entonces, ese mito es muy difundido y además es muy peligroso para los bebés, porque estamos poniendo en riesgo la salud de estos niños por creer que el sustituto que le damos es de igual calidad o un poquito menos calidad, pero que es comparable. Y realmente no son comparables, son dos productos totalmente distintos. Esos son, te diría, los tres mitos más graves y más difundidos en nuestra sociedad. Uno de los objetivos que nosotros nos proponemos desde acá es tener más hospitales que sean amigos de la madre y el niño, es decir, hospitales que protejan el vínculo que se genera entre la mamá y el bebé recién nacido y que dentro de la institución no se generen barreras que impidan la lactancia materna. Trabajo acá en el ministerio y ella me contó de este lugar y me pareció súper importante y súper lindo la posibilidad de, aún trabajando, poder seguir amamantando a mi bebé y seguir manteniendo este vínculo que cuesta al principio y que uno le pone un montón de ganas y poder lograrlo y mantenerlo trabajando me pareció súper importante. Es más, mi bebé, gracias a que yo me extraigo leche, se alimenta solamente con mi leche, o sea, con leche materna. Ya va a cumplir cuatro meses y está re bien porque fue prematuro y creció muy bien, muy sano. Y la verdad para mí es excelente este lugar.